Fue introducido en la selección Adrián Ben y fue campeón de Europa en Estambul, o sea, eso es una muestra del nivel que tenemos en España en esta prueba, o sea que... Ahí estamos, viendo... La final A... Sí, la final A de 800... Ahí es Massalela... Sí, le vimos triunfar el otro día, en su debut en pista cubierta... Serazky, que hará la labor de Liebre seguramente... De Liebre estaba ahí, sí, a su lado... Este es Van Diepen... Y Atawi, que tiene una marca testimonial, porque se ha corrido en pista cubierta muy poco en esta prueba, pero que tiene unos 44 años libre y que la va a pulverizar hoy, si no sucede nada raro, esta marca de unos 52... Este es Juanet... 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 Michler... Baptiste Michler... El... Aldeta... Local... Bueno, los tres que quedan ahora en la calle 3, Michler, en la calle 2, Anselmini, Paul Anselmini... Y en la calle 1, Cogentan, Leclercio, los tres franceses... Pues hay cuatro atletas, tres atletas con una marca de 1'46", muy igualados, uno de ellos es este atleta, otro es Massalela y otro Toni Van Diepen... Y a Atawi, que le veo con opciones de, por qué no, de llevarse la victoria, o sea, que está en buena forma, y vamos a ver lo que es capaz, es bueno de Moja Atawi... Pues ahí va esta final de 800 con la participación española de Mohamed Atawi... Atawi muy valiente, va a ser el que va a seguir a la liebre, fíjate que bien se ha situado, ahí va el surafricano, pues muy bien Atawi, a colocarse bien, a no hacer muchos cambios de ritmo... Y a ver si tiene una cabeza limpia, mira, sí, claro, es que me quería quitar el sitio a base de golpes, claro, no puede ser, mira, sí quiere meter otra vez... Mira, 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 pero bueno... No hay hueco, no había hueco para meterse y al final se ha metido, sí, sí, se ha metido, pero por las malas... Claro, claro, eso está muy mal por parte de ese atleta, no se puede hacer así porque no había hueco, iba bien colocado a Mohamed y se ha metido delante, pero bueno, vamos a ver, si no le ha hecho perder mucha energía... No, mira, ahí va Atawi, ahora va a adelantarle... Lo que pasa es que te saca un poco de tus casillas, claro, tienes que hacer un cambio de ritmo cuando realmente tú ibas colocado ahí y en el 800 los cambios de ritmo que hagas gratuitos al final se suelen pagar en la parte final... Esperemos que no, ahora sí que va a fenomenal... Venga, se va la liebre... Vamos, Mohamed Atawi... Sí... En su estreno en el 800 en este 2024, última vuelta... Vamos a ver porque va muy rápido, vamos a ver si ese esfuerzo que ha tenido que hacer ahí por conseguir esa posición no le pasa factura al final... Porque sí que le veo ahora un poquito a galotado a Mohamed, vamos a ver esa última recta... Un poco crispado, vamos a ver... Sí... Ah, se está quedando... Ha gastado ahí mucha energía, ha sido la verdad que un trance muy complicado, un mal actuar por parte del otro aleta que le ha cerrado... Del otro que por cierto está viniendo por ahí detrás y le va a superar, bueno pues Mohamed Atawi que se ha visto superado... La victoria de Masalela con 1'45, vaya marca, y Atawi en 1'47... Victoria de Masalela... Y Atawi seguro que ahora cuando le vaya a saludar a esta atleta le dirá alguna cosa porque eso no se puede hacer... Es igual... Porque tú puedes intentar adelantar a otro pero cuando tú vas detrás en fila india detrás de una atleta y no hay hueco no se puede meter a alguien delante tuya haciéndote... Haciéndote parar y haciendo además movimientos con los brazos... Es que no lo he hecho una vez sino dos veces además, porque la primera puede ser que vale... De hecho son cosas que ha hecho récord nacional, pero los jueces también en esas cosas yo creo que deberían de tomar cartas en el asunto... Porque ha sido una maniobra muy fea por parte del argelino... Pues muy mal Wanet a pesar de hacer ese récord nacional... Y Atawi, bueno, marca personal, sabíamos que su marca era testimonial... Y una pena porque ha llegado a esos últimos metros fundido seguramente producto de ese desgaste que ha tenido que hacer... A ver si hemos repetido esa maniobra... Bueno pues Masalela que ha hecho récord del mitin, 1'45'56... 1'46'34, récord nacional para Wanet, para Mohamed Tehwanet... Tercero ha sido Van Diepen... Y cuarto finalmente Mohamed Atawi, 1'47'35, que ha hecho marca personal Atawi... O sea que es que... Y yo tengo claro que vale bastante menos de esa marca que ha hecho, va a tener oportunidades... Y la pista huerta tiene eso a veces, pues es un espacio pequeño y a veces te encuentras con este tipo de cosas... A mí personalmente no me ha gustado esa maniobra, pero bueno, pues al final también tiene que aprender a... A defenderse... Eso es, a ver este tipo de pruebas y ya está... Y bueno, estas cosas te pueden pasar en grandes torneos... Claro, claro... Dicho lo cual, mejor que te pase aquí y que estés espabilado y que sepas que no te pueden sacar de la carrera y que no te puedes sacar de tus cabales... Porque te hagan esto, mejor que te toque en un mitin a que te pase en una final de un... Sí, le ha hecho esa maniobra y a lo mejor luego... De un europeo de un mundial Mohamed tenía que haber que se quedado a lo mejor detrás y haber guardado todas las fuerzas para el final... Pero bueno, es muy... Hay que estar ahí en caliente y saber verlo... Pero de todo esto se aprende y de todo esto se coge experiencia y aún así ha hecho marca personal... Sí, ha hecho una carrera buena y ya te digo que... Que seguro que vemos que ese registro de 1'47'35 lo va a bajar por bastante margen...